Bueno, eso es un gusto acá estar con Bartolo, que está en Valeria del Mar, en un lugar muy bello, que a él le gusta mucho, y poder conversar con él. Agradezco mucho a las personas del PIT y del festival que ganas de volver, y agradezco mucho la oportunidad de poder charlar con él, que es una persona por la cual tengo mucha gratitud y afecto. Así que, ¿cómo andás, Bartolo? Bien, muy bien. Muy bien, Eugenio. Es cierto, hemos llegado hace dos días acá al bosque de Valeria del Mar, y es hermoso estar rodeado de plantas, de pájaros, de árboles. Así que, muy bien. Y a mí también me da mucho placer, me da placer encontrarme, aunque sea de manera virtual contigo, poder conversar. Adhiero entonces al agradecimiento al PIT, a las salas que organizaron el festival. Todos tenemos muchas ganas de volver, muchas, muchas. Esperemos que sea pronto, que el teatro recupere su presencia, su contacto. Mientras tanto, intentaremos, así, de manera virtual, con las dificultades y los límites que plantean, que son muy grandes para nuestra actividad, muy grandes. Pero bueno, contento. Yo también me alegro mucho de verte, Eugenio. Bueno, si te parece, habíamos pensado en, o vos me habías dicho, de conversar un poco sobre esa situación que es el ensayo. Centrarnos un poco ahí, después podemos derivar hacia otras cosas, si te parece. Sí, lo que a vos te parezca, pensemos o charlemos con absoluta libertad y comodidad. Bueno, yo empezaría por ahí, por la situación de ensayo, que es una situación quizás que en la teoría teatral o eso, aparece poco. Aparecen más las obras que el ensayo, y siempre que te he escuchado hablar ahí en las clases o cuando yo estaba con vos en los cursos o eso, siempre me llamaba la atención que cuando vos estrenabas una obra, enseguida decías, uy, tengo que buscar otra excusa para ponerme a ensayar. Casi como que en realidad parecería ser que en vos aparece más que no se ensaya para hacer una obra, sino que se busca una obra para poder ensayar, sería la ecuación. Eso quería partir de ahí, si en vos aparece más como que la potencia teatral aparece en realidad, en el ensayo y no tanto en las obras que después domestica un poco el ritual de la función, si viene gente, lo que dijo la crítica, lo que dijo fulano, mengano, y que en vos aparece más que la pasión aparece en el ensayo. ¿Podría ser algo así? Sí, sí. Es muy claro como lo decís. No, no. Podría no agregar nada yo. No, agregar, agregar. No, primero esto que decís del secreto del ensayo. La gente no abre sus ensayos, ni discute cómo ensaya, entonces queda un territorio un poco escondido. Se supone o se tiene un conocimiento más cercano de las formas tradicionales del ensayo. Quiero decir, el director leyendo la obra con sus actores, haciendo trabajo de mesa, distribuyendo los roles, planteando las líneas principales, formulando los comportamientos, etcétera, etcétera, y el ensayo e inclusive las formas de improvisación referidas, buscando resonancia, buscando eco con el texto principal, con la idea narrativa principal. De hecho, habrá modalidades más dentro de esa idea más general, por supuesto, habrá peculiaridades, habrá capacidades inherentes a los roles, dependerá mucho de la inteligencia y la sensibilidad del director y de las ideas que ese director tenga sobre ese texto y sobre el lenguaje que quiera desarrollar. Pero aún así es reconocible la referencia sobre ese texto que funciona como una idea de origen al cual debo acercarme y al cual se presupone que en el caso de la dirección, por lo menos queda a veces nominado de esa manera, el director debe tratar de hacer un trabajo para poner en escena ese texto, o sea, traducirlo al plano de la escena. Otra forma de ensayar deriva de la inexistencia de un texto original, quiero decir, parte más bien de una referencia textual que va a ser transitada, atravesada, inclusive perforada por el ensayo y por las líneas que dentro del ensayo se desarrollan, líneas que abarcan el espacio, el ritmo, pero sobre todo el discurso o el lenguaje de actuación, donde la actuación no buscaría semejarse, parecerse, referir a un personaje, sino tiene una autonomía poética que tiene que ver con lo que el ensayo vaya generando y las potencias que la dirección con la actuación o la actuación con la dirección, con ese entre la dirección y la actuación, vayan gestando. El orden de prioridades o el orden de jerarquías de las áreas de relato, ya sean los relatos espaciales, los relatos rítmicos, los relatos de sentido o el relato de actuación, dependerá también mucho del tipo de lenguaje que se está buscando. Nosotros participamos, creo entender, con una gran valorización del relato de actuación, quiero decir, donde sea esa autonomía, esa presencia la que esté todo el tiempo sosteniendo el relato principal. Relato principal que tiene que ver con la subjetividad propia de la dirección y del grupo que está ensayando, de qué es lo que se prioriza y qué es lo que se debe sostener, digamos, y lo que se debe sostener es el sentido o un sentido teatral que no deriva necesariamente de las lógicas encadenantes de lo real, temporales, espaciales, sino de una autonomía poética que deriva del teatro y de las leyes de la escena y de las leyes internas que la escena tiene. Eso creo que... Te quería preguntar, o que desarrolles un poquito más la situación esa de la dirección, porque en el siglo XX se ha desarrollado mucho la figura del director, o si es el director el que da el lenguaje, o es ese colectivo en esa situación de ensayo la que encuentra el lenguaje. Es una mezcla, habría que estar muy preocupado, me parece, porque esas cosas casi sin querer se puede caer en escenas narcisistas, quiero decir, escenas narcisistas o de la dirección, o escenas narcisistas de la actuación, quiero decir, está poblado de comentarios vinculados a decir, yo le salvé la obra, si no fuera por mí no se le cae una idea, digo, de uno u otro lado. Quiero decir que la relación no siempre es cómoda la relación entre la dirección y la actuación, como en toda actividad colectiva, porque el teatro es una actividad colectiva, donde se producen aportaciones de distintos órdenes, a mi entender está sistematizado eso y organizado por la dirección, quiero decir, la dirección tiene una hipótesis de lenguaje, o va gestando durante el ensayo una hipótesis de lenguaje, y trata de llevar hacia ese terreno, hacia esa zona, hacia esa resonancia, pero ahí también interviene de manera muy activa lo que propone la actuación y la inteligencia que tenga la dirección de poder capturar e intercambiar con esas potencias. Yo creo que hay, yo creo de manera decisiva en la importancia de la dirección, porque la dirección totaliza la mirada durante un tiempo muy largo del proceso de ensayos, no es que la actuación está perdida, pero parecería que no sería muy conveniente saturar de información o de cierres de sentido toda una etapa que es de búsqueda, y esa etapa de búsqueda incluye la búsqueda de que la actuación despliegue su potencia y su opinión. Ahí me parece que es de enorme importancia la inteligencia que tenga y la sensibilidad de la dirección para permitir y favorecer que la actuación pruebe, y pruebe, y pruebe, y pruebe, y pruebe, inclusive pruebe lo que no sirve, por decir así, lo que sería el descarte de... Te quería repreguntar ahí, porque en el campo más tradicional o más clásico se podría decir, se piensa que la dirección es la que sabe y que la actuación no tiene como pensamiento, como que él explica y hace lo que el director dice, y que no hay como si no tuviese inteligencia la actuación, sino que es la traducción de quien dirige. Bueno, esa es una visión muy conservadora y muy política de un lugar y de una ubicación tanto de la dirección como de la actuación. Ambos lugares padecen, porque ahí parecería que padece solamente el lugar de la actuación, que queda colocado en un territorio de sensibilidad, de emotividad, pero sin capacidad de síntesis o de generación de lenguaje, y dependiente de que la dirección lo organice y le proponga un sendero que capitalice esas fuerzas primarias que la actuación tiene. Es el viejo tema de la división entre el mundo de las ideas y el mundo de las acciones, o el mundo del cuerpo con el mundo de la cabeza. Esa división primaria de valorización de una idea de superioridad que coloca en un plano de sometimiento el territorio de eso, de lo físico, de lo corporal, del movimiento, de la acción, etc. Yo creo que eso se da cada vez menos, quiero decir que es insostenible como campo de intercambio, quiero decir, la actuación ha avanzado mucho en abandonar ese lugar y reconocer que su potencia, su aspecto peculiar, su condición, es aquello que le da sentido al hecho teatral. Quiero decir que el elemento de materialidad más singular y más profunda es que alguien actúa y que eso tiene un campo de abstracción en sí que no depende de qué se actúa, sino depende de ocupar ese lugar, ese territorio y esa capacidad de sintetizar en gestos, en ritmos, en energías, en la singularidad del arte de la actuación, potencias asociativas, poéticas. Dicho de una manera ingenua, el actor es como un zorrino, quiero decir, marca la cancha, emite y produce una afectación que constituye la materia principal de la energía que circula dentro de lo teatral. Después, obviamente, que están los otros relatos, que esos relatos tienen una importancia también enorme, el relato literario, el relato del sentido, por decirlo así, lo que se cuenta, el relato de lo que se cuenta. Y también el relato de lo que se cuenta incluye el color, el espacio, el ritmo, lo musical, que no es necesariamente la traducción directa de lo musical, sino la melodía interna, rítmica, que el espectáculo tiene. A esas situaciones se arriba después de mucho, después de mucho ensayo, por decir así. Bueno, se arriba, en el mejor de los casos, también podés no arribar nunca. Quiero decir, esos elementos materiales que constituyen esos planos van a terminar armando algo muy indefinible, muy abstracto, muy poco asible, hasta el momento que se concreta, que sería la obra. Y después aparecen, como vos decías en la pregunta inicial, otros problemas, porque la obra abandona las dinámicas que le permitieron constituirse, se fija, y entonces la dirección también ahí, de alguna manera, reprime las fuerzas que siguen circulando dentro de esa estructura para poder repetir, porque el teatro es un arte, y la actuación es un arte de la repetición. Quiero decir que se da en el marco de un elemento medible, objetivable, etc. Dentro de la obra, la actuación actúa. No actúa solamente el sentido de la obra. Actúa su propia poética, algo más inasible, más indefinible, que sería también cómo la persona juega el juego, cómo se coloca ante el juego, qué grado de resonancia logra a través de lo acordado. Pero eso queda definido, y ahí la obra a veces se enseñorea mucho, se aburguesa, porque ya... Ahí aparece de manera muy poderosa la relación con el punto de vista, con el espectador. El grado de erotismo que esté planteado en el vínculo con el espectador para mantener vivo el riesgo, para mantener vivo la responsabilidad. Dicho así suena muy formal, pero hay que tener cierta responsabilidad social para actuar o para dirigir, porque es la construcción y la discusión de un mundo imaginario que discute con el mundo real, que discute sobre la mirada del hombre, que discute sobre los comportamientos sociales del hombre. Aunque no hable de eso, aunque el tema no sea ese, necesariamente hacer teatro es una discusión sobre el hombre y sobre sus fuerzas. Pero eso, poder ligarlo un poco más, la mirada. Muchas veces, lo que podemos llamar el aparato cultural, la crítica a esto, la gente, los fulanos, los menganos que andan por ahí, de alguna manera no determinan la obra y la colocan en un lugar. Quiero decir, el ensayo sería la potencia creativa, y a veces entra como un aparato cultural que parece someter a la obra, a determinado, este es esto, Bartís es esto, el otro es tal cosa. Es posible. Como un supermercado que coloca en un consumo cultural. Es posible, y es posible que no se pueda escapar, que no haya forma de escaparse de eso. Porque, como por otro lado, es una actividad que necesita la mirada y que necesita ese intercambio, después uno puede defenderse o tener una mirada crítica, por ejemplo, de la crítica. La crítica tiene más que ver con el sistema de producción que con el teatro específicamente. No parecería incidir de manera directa en la producción del ensayo. Sin embargo, a posteriori, en términos de producción, tener buena crítica, no tener buena crítica, tener jefe de prensa, no tener jefe de prensa, etc., etc., parece un elemento de importancia. Yo lo digo con muchísimo respeto. A mí todo eso me importa muy poco, siempre me ha importado muy poco. No porque no tenga expectativas en que mi trabajo le guste a alguien, o le interese a alguien, o que sea valorizado. Eso, yo soy enormemente narcisista. Entonces, eso queda en juego y deseo que esa situación opere. Pero no le otorgo ningún rango a la situación instituida. No tengo relación con el público, se me hace necesario para el desarrollo de mi trabajo, valoro mucho la presencia del público, me parece que es determinante y muy importante para la actuación, que la actuación ahí necesita ese flujo para poder existir. Entonces, hay que atender a ese tema, hay que atender a la relación con el espectador, pero en términos teatrales, no en términos de producción. O sea, es importante desde dónde se ve el espectáculo, cómo queda el espacio definido por la mirada. No solamente en términos arquitectónicos, sino de cercanías. Nuestra práctica ha sido una práctica en contra de los teatros tradicionales, de las dimensiones tradicionales. Ha sido una experiencia del teatro independiente, de lugares que fueron reconvertidos en espacios teatrales porque no había posibilidad de acceso a los teatros tradicionales. Y después ya por elección, porque el lenguaje que nosotros desarrollábamos necesitaba distancias de cercanía, donde era mucho más operativo, una sala alternativa, una sala independiente, nuestros espacios dentro del esportivo, que un teatro tradicional para 500 espectadores. Y también ahí termina habiendo una muchas veces arbitraria elección producto de la práctica. Uno se acostumbra a ciertas prácticas y después termina constituyendo campo teórico sobre esas prácticas. Pero esas prácticas surgen de una necesidad. Si había que actuar en los años 80, había que inventar espacios. Y eso es lo que hizo el teatro alternativo. Los espacios fueron la consecuencia de no poder inscribirse en los espacios tradicionales, en no considerar teatrales a los teatros tradicionalmente teatrales. O esos lenguajes ya quedaban muy definidos por esos espacios. Por las alfombras, por las escaleras, por la boletería, por la estructura cultural, por la maquinaria que rodea al teatro. Pero en el ensayo, eso aún dentro de esas estructuras, me parece que siempre estás más liberado. Porque no hay escenografía, porque no hay vestuario, porque los objetos están en discusión, porque la obra es una formulación quimérica todavía muy inexistente. Entonces, el grupo que ensaya establece un plural, un nosotros muy fuerte, muy cerrado, muy aislado del mundo, que lo convierte en una especie de equipo, en nuestro caso, un equipo de la C, como si fuera a Casuso, Fénix, un equipo menor, que de repente va a... No, pero te note que eso que decís de... Le voy a dar un carácter más poético, en vez de a Casuso, porque vos siempre usás una frase que para mí era muy hermosa, que era la idea de la patrulla perdida. Sí, claro. Como unas personas que se juntan en una pieza en la ciudad en la noche y afirman otro orden, casi como un cuento de Piglia. Sí, de arte. De arte, no también. Y esa sería como una situación muy poética del ensayo, afirmar otro mundo. Sí, bueno, eso es lo que plantea la actividad teatral, lo quieras o no. Por eso tanta sanción contra la actividad, y en particular contra los actores prohibidos durante años, separados de la grey, considerados algo menor, sin sentido, inclusive en términos del lenguaje, el lenguaje que se utiliza muchas veces en lo real es para denostar. Por ejemplo, se dice no seas actor, no actúes, estás actuando. Quiero decir, queda colocada esa actividad metafísica, poética, en un lugar de desvalorización en relación a la hipótesis de lo real. Y lo real es una construcción, eso también revela el teatro. El teatro revela que aquello que nosotros afirmamos como lo real, que afirmamos como lo más personal, lo más sensiblemente personal, se puede actuar, y se puede actuar mejor, por decir así. Quiero decir, se puede Hamlet, Hamlet en ese sentido es paradigmático como material. Y también como crítica a la dirección, porque Hamlet también funciona como un director que le dice a los actores qué tienen que hacer, y él no sabe qué hacer. Él está atrapado en el dilema de la inacción, y queda atrapado en una idea yoica de ser, y ve un actor que está, que no se plantea ser, porque no es, entonces no tiene esa preocupación. Lo que hace es estar escénicamente de manera poderosa. Paradojalmente igual que el padre muerto, que está muerto, y no está, y por eso está tan presente, y por eso determina la acción. Ahí en Hamlet es curiosa la famosa frase de ser o no ser, porque en realidad sería ser y no ser. Sí, es una pregunta retórica. Podríamos, si uno quisiera bromear y estuviera simpáticamente mirando, podríamos pensar que Hamlet ahí es como un director del método, que está preocupado por una interioridad, por tener garantías morales para la acción, cuando la actuación no necesita garantías morales, debe entrar en acción para cumplir su propósito que es actuar. Y actuar significa afirmarse intensamente en el espacio, afirmarse y tener derecho. Es interesante como la política, que ha sableado nuestra actividad de una manera desde tiempos inmemoriales, resuelve ese problema, porque los políticos si no tendrían que estallar ante las cámaras de televisión, como tendrían que explotar como un globo con excesivo aire, porque mienten de manera descarada, porque prometen cosas que no van a hacer, porque dicen discursos que no van a cumplir. Pero han entendido y han aprovechado la actuación, es decir, el derecho a decirlo independientemente de la verdad de lo que se enuncie. Y hemos tenido, la Argentina tiene pruebas, el mundo tiene pruebas al canto de eso, pero la Argentina, hemos tenido distintos tipos de presidentes, con distintos lenguajes teatrales, eso, y entonces, no, no... Hamlet es débil cuando se plantea eso, hace una pregunta de índole retórica, queda atrapado en una situación cuando frente a él está el padre muerto que está operando, y un muerto es y no es, y nosotros también tenemos en nuestra tradición cultural la conciencia del peso de lo fantasmático, del peso en nuestra cultura de los muertos, de cómo los muertos siguen operando, etcétera, etcétera, y cómo la construcción de lo teatral casi sería el desarrollo de la existencia de los muertos como generadores de potencias. Y también vea la labor. Es muy moderno, ¿no? Pues, en la idea de la, por ejemplo, del texto, es decir, en la idea de que es el efecto y no el texto, al suprimir determinadas partes, y es moderno en su aspiración a la belleza, en el sentido en que lo que dice de los actores, que no hagan ademanes, que tiene una idea muy clara del efecto y de la estética. Sí, es igual ahí, yo creo, yo siempre lo miré con ironía todo eso, siempre lo miré con cierto pensamiento crítico hacia Hamlet, no me resultaba simpático que le diera esas órdenes. Lo entendía como parte de la historia de lo que sucedía en Londres en ese momento, es que había una gran competencia entre las compañías teatrales existentes, y entonces él se refiere a la compañía de los niños, de una compañía que se llaman la compañía de los niños, yo qué sé, y entonces él se burla también de cierto actor. Eso es un elemento muy interesante que nosotros siempre señalábamos, que es la idea de que todo el público que iba a ver las obras de Shakespeare, primero conocía el antecedente del relato, quiero decir, conocía que existía un relato que era precedente a la obra, que había una historia Hamlet que no era inventada ni era original de Shakespeare, sino que existía, como existía el Fausto en Marlowe, quiero decir que ya había un antecedente donde yo iba a ver cómo me contaban una historia que ya conocía. Y por otro lado, también entendía ciertos momentos que se estaba burlando de fulano de tal, de la compañía tal, o de tal actor, y entonces participaba en ese juego de complicidad donde había más de un relato a la vez. Eso siempre me pareció muy atractivo para pensar, la idea de lo múltiple, de que hubiera más de un relato, y que los relatos se entrecruzaran y compitieran entre sí y se hicieran señas, a veces no tan nítidas ni tan claras, y que pudieran darle grosor en ese sentido a la materialidad. Yo lo vi siempre, eso, con mucha demanda moral para entrar en acción. Y lo que tiene la actuación, que lo hace irreverente y poderoso, es que no tiene por qué tener garantías morales para entrar en acción, tiene deseo de entrar en acción. No sabe, por decirlo así, no sabe hacer otra cosa que imaginar y producir potencia de actuación. Entonces, como si uno dijera, casi la actuación no se elige, se padece como algo más cromosomático, como algo de un orden... ¿Por qué un cuerpo se torna dinámico, poderoso, poético, asociativo, convocante, y otro no? Se puede saber viéndolos, digamos, viéndolos y estableciendo algunas hipótesis en ese aspecto, pero no habría una posibilidad previa. ¿Por qué un actor se te torna esa idea ingenua de decir que vuelva a aparecer la chica vestida de naranja, o que vuelva a aparecer el gordito que tiene el sombrero? Quiero decir, vos diferencias una calidad de actuación por una situación empática, de resonancia, etc. En tu historia también, vos en general, hay como tus ensayos. Para volver un poco más al ensayo, hay como un deseo tuyo con determinadas personas de establecerte, con determinados cuerpos de actuación, o son determinadas personas las que de alguna manera te seducen para ensayar, o vos pensás más tradicionalmente en el rol, ¿no? No, no, por supuesto, es determinante que nos, en principio, que nos conozcamos y que coincidamos un poco en algo relacionado con la pasión y con la decisión con que se va, porque esa patrulla, ese grupo aislado que va a subirse a una especie de barquito muy inestable y va a tratar de atravesar un océano que sería el ensayo, donde en algún momento dado estás a mitad de camino, ni ves la orilla de la cual partiste, ni ves la orilla que está delante. Sobre todo en el trabajo sobre un tipo de materialidad que no tiene un texto, porque si vos tenés el texto, siempre podés apelar, por decirlo ingenuamente, a narrar lo que el texto te propone. Y entonces, de alguna manera, eso te ampara. Ahora, cuando vos no tenés la estructura textual, sino la estructura textual va a derivar del proceso de lenguaje, hay momentos donde estás realmente en medio del mar y no ves, no ves poco. Entonces, ahí se hace perentorio que las personas se quieran, se quieran en un sentido profundo, digo, se quieran teatralmente, no tiene que ver con necesariamente llevarse bien, o tener los mismos gustos, o coincidir, no sé. Hay que tener coincidencias teatrales, hay que tener un gran compromiso, la palabra es fea, la palabra compromiso es espantosa, pero bueno, ya estoy un poco grande y entonces caigo en esas, me deslizo sin querer hacia esos errores conceptuales. Pero digo, un grado de compromiso con el ensayo, con la voluntad de ensayar, si no es imposible. Hay alguien que tiene que estar imbuido de un gran deseo de trabajar, la dirección necesita que la persona esté entusiasmada en ensayar con esa dirección, que esté muy erotizada la transferencia y la mirada, que la actuación quiera actuar para esa mirada, y que se sienta que esa mirada le otorga permiso y amplifica su fuerza. A la actuación no le gusta que la dirección lo llame para hacer lo mismo que ya hizo en otra obra, no le gusta. Lo que quiere es tratar de experimentar y de probar y de amplificar y de resonancia, y eso también es una obligación de la dirección. La dirección no debería llamar a un actor para que replique lo que ya ha hecho en otra obra, en otro espectáculo y cosas por el estilo. Me parece que ciertamente es una vagancia ser un vago. La idea del personaje, que también es una noción cuestionable, es organizativa y todavía uno la usa para poder organizar las fuerzas, pero la idea de un personaje nos obliga a que de repente empiece a aparecer la lógica del comportamiento psicológico, la lógica de un sentido, porque tal personaje no haría esto, no haría lo otro, empieza a haber un corsé que no depende de la lógica escénica o del ritmo interno de la escena, sino de una mirada previa, de que las cosas son de determinada manera y que entonces yo tengo que representar esa determinada manera. Por ejemplo, lo digo simplemente a título que me resulta más fácil porque estoy más cercano a mí que otras personas, pero en el trabajo que nosotros hicimos hace muchísimos años sobre Hamlet, había una captura de textos que nos interesaban y que no queríamos perder, pero como nosotros estábamos reduciendo y haciendo, no una versión, sino una manera de mirar esa obra, muchos textos que decían Rosencrantz y Gilderten o que decían los sepultureros, que no estaban esas escenas, nosotros las tomábamos o algunos textos que decía Polonio los decía otro personaje, quiero decir que nos interesaba ser fieles a las ideas que esos textos promovían que a las personas, entre comillas lo de personas, que pudieran portarlo. Entonces, porque si no aparece una situación limitante ahí, que es la referencia a lo real, y la referencia a lo real limita en la escena, porque limita el tratamiento espacial, porque limita el tratamiento rítmico, lo limita, empieza a haber concesiones que derivan de decir, no, la lógica sería que el personaje hiciera esto, esto y esto. Y lo que es interesante es que esa lógica estalle y aparezca una lógica derivada de lo teatral, de algo que se torna en auténtico y en verdadero, no por parentesco, no por referencia, sino por poética. Eso es complejo, es complejo, es enormemente complejo, es mucho más fácil limitar, es muchísimo más fácil limitar lógicas de comportamiento, formas, digamos, eso genera un teatro en líneas habituales, más tradicional, más conservador, más aburrido también, hay que decirlo. El teatro tiene una membresía que no se comparece necesariamente con su producción, parece a veces enseñorearse excesivamente, tener ciertas pretensiones, y cuando vos ves el objeto, decís, che, no sé, no es tan interesante, no es tan singular. Es cierto que produce tanto esfuerzo, que a veces uno confunde el esfuerzo de la producción con el valor, es tan difícil, es tan incómodo juntar gente, ensayar, tener un espacio, poder acumular, sin plata, sin textos, digamos, realmente hay que tener una gran voluntad, entonces a veces uno confunde, por lo menos pienso que a mí me sucede, uno confunde el enorme esfuerzo y la enorme potencia que tuvo que meter, para que eso se concretara con el valor de lo concretado. Y el valor de lo concretado es bastante relativo. Sí, sí, perdón. Sería como, también como, que muchas veces te he escuchado hablar de, o que expliques un poco, te refiero a la relación del tiempo en el ensayo, porque en las producciones comerciales o eso, hay un tiempo que se establece, dos meses, por ejemplo, y hay un tiempo que tiene que ver con lo económico, pero en tu experiencia, en tu modo de ensayar, la variante del tiempo, el tiempo como tema, digamos, ¿cómo lo tomás? Sí. ¿Cuánto tiempo se ensaya? Eso sería, como de un modo ingenuo, ¿cuánto tiempo se ensaya? Todo el que sea necesario, ¿no? Eso en principio, porque el teatro comercial, no hay que valorizar, el teatro comercial tiene una medida importante para el ensayo, que es tratar de producir en la menor cantidad de tiempo, porque es la menor cantidad de inversión de dinero, los mejores resultados. Y los mejores resultados también están vinculados a la mayor cantidad de entradas. Entonces, el sentido, el gusto, lo que la gente compraría, etcétera, etcétera, parece guiar con bastante más ordenamiento al trabajo comercial que al teatro under, al teatro off, al teatro alternativo, o a un teatro que no está tan preocupado por esas. O que por lo menos aparenta no estar tan preocupado, porque después las experiencias a veces no son tan así. De repente en los últimos años, a mí me impresionó mucho, hace 20 años, cuando empezó a aparecer que ningún grupo empezaba a ensayar si no tenía un jefe de prensa, o una organización para tener una carpeta y poder presentar en los subsidios. Quiero decir, una organización vinculada a una dependencia de resolver un problema mucho antes que tener la obra. Mucho antes de tener un objeto que vos quisieras vender, ya había una preocupación por cómo venderlo. Entonces, el tiempo es un tema complejo dentro del teatro, el tiempo, porque es un tiempo propio, es un tiempo de acontecimiento, de suceso, hay un nivel de condensación y de verificación de la potencia del tiempo muy singular, absolutamente singular, y que genera, sobre todo en la actuación, el dominio del tiempo es como si fuera una de las claves de su saber, de su sabiduría escénica, es cómo va a distribuir el uso del tiempo, de ese tiempo de acontecimiento, que además tiene que tener gradualidad, porque si todo el tiempo, valga la redundancia, si todo el tiempo es tiempo de acontecimiento, tampoco sucede nada, porque no habría contrastes, no habría variaciones, etc. Entonces, hay algo de sumergirse en otro tiempo, no en la idea compositiva, sino otro tiempo, un tiempo, eso insisto, de suceso, de acontecer, como de una especie de gerundio proliferante, donde todo el tiempo puede ocurrir, y todo el tiempo vos estás esperando, estás esperando que ocurra. Por decirlo de manera elemental, Messi, vos estás esperando que Messi juegue, porque como ya has visto que puede producir acontecimiento, vos acompañas de manera mitológica ese tiempo de espera del suceso que de repente va a aparecer. Y ese suceso no está inscrito necesariamente en el relato, por supuesto que el relato ayuda, por supuesto que nosotros ponemos el ejemplo extraordinario de Shakespeare y extraordinario de esa obra, porque está llena esa obra de sucesos singulares y de textos extraordinarios y poéticos y de acontecimiento reflexivo. No haríamos, no pondríamos como ejemplo, no vamos a nombrar a nadie, pero no pondríamos como ejemplo algunas obras que, vos decís, no tienen ningún valor teatral, no producen ningún tipo de suceso, o son áridas, no son porosas, ni están abiertas a la posibilidad de multiplicar sus sentidos o cosas por el estilo. Entonces, la traducción de eso hacia el tiempo interno y al tiempo del ensayo es necesario, es necesario otorgar tiempo, la dirección debe otorgar tiempo, tiene que otorgar tiempo y distribuir los tiempos para tampoco caer en algo eterno, porque si no el ensayo podría desarrollarse siempre, siempre, siempre se podría ensayar, siempre podrías ir y proponer cosas nuevas y asociaciones laterales, sobre todo de la forma en que ensayamos nosotros, donde no es que ensayamos para confirmar, ensayamos para abrir, para lateralizar, para mantenernos en torno a las ideas, porque las ideas son enormemente importantes y son las que trae la dirección al proceso del ensayo, pero las ideas no son las situaciones, las ideas son las ideas, entonces, esas ideas tienen que tratar de ver cómo se constituye un campo situacional donde esas ideas puedan inscribirse o puedan apoyarse, pero lo que vos vas a ver son las situaciones, porque lo atractivo en el teatro son las situaciones, no los discursos. Ahí podés desarrollar un poquito más, Bartolo, eso, porque en tu manera de ensayar y en todo lo que has producido, las ideas, digamos, porque es una palabra difícil, porque no salen como del aparato, como si dijese, cognitivo, sino que nacen de la materialidad escénica. Claro, pero eso es producto de, a ver, una idea es decir, hay un grupo de actores al lado del murallón de la Chacarita, pegado al panteón que tiene la Asociación Argentina de Actores, pero estos que son actores de tercera y no han podido acceder, han hecho un campamento bastante parecido al que hacen en Guernica ahora la gente que está desesperada porque no tiene dónde dormir, ni dónde vivir, ni nada, amenazada por la policía, amenazada por la realidad, amenazada por la realidad que establece una convención. En este caso la convención utilizada por nosotros en La Máquina Idiota es estos actores, que son unos actores de tercera, han hecho un campamento y replican los modos de agrupamiento y de jerarquías de aquella realidad que los acogota, y entonces forman una especie de cooperativa y quieren ensayar. Eso es una idea, puede ser ocurrente, puede no ser ocurrente, puede ser interesante la idea, pero después están las situaciones a desarrollar. Son las situaciones las que van a generar teatralidad, no las ideas. La idea es una idea imaginaria, está bien, por supuesto que hay algunas ideas que son mucho más atractivas y que vos decís, mirá qué interesante el territorio que se formula, mirá qué interesante la aparición de ciertos conflictos, mirá los intereses contrapuestos que aparecen en ese agrupamiento, mirá los ecos o las resonancias que genera con el orden de lo real, porque a mí también eso me preocupa siempre. A mí me preocupa el eco, no porque lo piense, pero sí después, a posteriori, años después, veo los espectáculos y digo, claro, yo los hice en esta época, en tal época, en tal situación, me parecía que necesitaba seguramente defenderme o establecer un discurso con las prácticas sociales que discutiera sobre eso, sin ser necesariamente una postura mecánica. A mí no me interesa el teatro llamado político, que queda determinado por una lógica previa, y donde los que están abajo y los que están arriba piensan todos de la misma manera. Es como ver algunos programas de televisión, ya sea de un lado o de otro, decir, mirá, ya está, ya sabés lo que va a pasar. No hay ninguna posibilidad que me sorprenda el pensamiento del otro, porque es una repetidora mecánica de ciertos conceptos previos. Algunos me parecen mejores que otros, pero la mecánica de repetición es la misma. Entonces yo lo que digo es, las ideas no hacen al teatro, las ideas son enormemente importantes, pero son el biombo que oculta lo atractivo. ¿Qué es lo atractivo? Las situaciones. ¿Qué es lo atractivo? Que es una situación que el padre muerto se le presente a Hamlet en medio de la noche, entre las rocas y el oleaje del mar embravecido, y le diga, venganza, venganza. Eso es una situación. Y que, obviamente, eso pese, porque también podría pasar que Hamlet se dé vuelta y diga, mirá, mi padre está diciendo pavadas, está aburrido porque está muerto y viene a pedirme que yo intervenga y yo estoy en otra cosa, estoy enamorado de Ofelia, no tengo tiempo para perder. Ahí hay procedimientos también, hay procedimientos que son ideas. Hay un procedimiento basado en, obviamente, la idea del peso de la palabra del padre, de la ley, el ordenamiento que produce esa ley, la obligatoriedad de Hamlet de ser interpelado por eso. Él no está en condiciones de poder... Pero eso es una idea. Ahora, es la situación la que construye que vos digas es aceptable que Hamlet acepte el mandato, que quede atrapado en el mandato. Sí, yo te quería preguntar porque siempre todas las cosas que yo vi, tuyas, siempre lo notable me apareció que esas ideas, que podrían ser esto, el padre, recuerdo cuando en la camilla estaba Toti Chiliberto, esas ideas aparecían en una materialidad escénica que podía dar un enorme vuelo a esa idea. Esa es la obligación... Pero esa es la obligación del teatro. Esa es la obligación del teatro. Ese es el problema. Porque ideas puede tener cualquiera. Cualquier psicoanalista más o menos avesado podría darnos una lección sobre Hamlet. Ahora, no creo que necesariamente esas ideas le permitan hacer un trabajo teatral. Sería... Porque ahí aparece una materialidad, como decís vos, específica. Que es del orden de lo misterioso también. Que tiene que ver con el ritmo. Por ejemplo, yo reconozco ciertas velocidades o ciertos ritmos que me son cercanos a mí, o que se hacen presentes en distintos momentos de los espectáculos, situaciones de acumulación, estallido, que yo reconozco como elementos que me atraen, que me gustan, que me interesa establecer. Pero no son cosas muy pensadas previamente. Por ejemplo, el hablar de Pompeyo adentro de la boca del padre muerto, bueno, es una cosa del ensayo. O, digamos así, miles de ejemplos de situaciones que surgen un poco de una... Eso como... Tampoco se sabe exactamente en determinado momento, no tendría mucho sentido, pero no se sabe a veces de quién es la idea. La idea no tiene como ese sello de originalidad, sino es un escalón para producir otra cosa que nos manda a otra cosa, que es otra cosa, finalmente. Con lo cual, esa idea del original, que a veces nos persigue tanto, en el ensayo queda superada, porque se socializa mucho más el campo de las ideas. Porque como tienen que tener corporeidad esas ideas, y tienen que producir ritmo, y tienen que producir energías, y tienen que ser plausibles para quien las va a aportar, porque pueden ser extraordinarias las ideas, pero para la actuación es incómodo, y entonces no hay vuelta atrás. Inclusive podría pasar que vos, como director, confiaras mucho en la situación, y tuvieras que abandonarla porque el actor no logra resolver lo que la situación le demanda, y tenés que encontrar algún tipo de variante para hacerse la más cómoda al actor. Lo estoy diciendo de una manera muy mecánica, pero eso pasa. O el abandono de situaciones que son extraordinarias, pero a la hora de encadenarlas, o de armar esa masa autónoma que es la escena, decís, esto sobra. Sí, pero es precioso, es extraordinaria esta situación. Sí, pero sobra. Si no la vemos, no la extrañamos. Con lo cual sobra. O tales parlamentos, o tales ideas, porque hay una gran cantidad de material que se descarta, enorme cantidad de material, que en ese sedazo, en esa zaranda, como homenaje a los compañeros españoles, en esa zaranda de ir eligiendo, quedándose con las partes que te parecen más aportativas, se pierden. Y después, lo casual, lo azaroso. Mirá, yo recuerdo, nosotros estábamos por estrenar ahora una versión de Lear, de Rey Lear en el Cervantes. Y nos agarró la pandemia. Entonces, nosotros buscábamos en toda la situación del final una alteridad espacial, alterar el espacio, hacer que el espacio narrara muy claramente un desarrollo que había tenido la historia, por decirlo así. Y entonces, en uno de los ensayos, Facundo Cardosi, a quien vos conocés también, porque también lo has dirigido, agarró un hilo sisal, un rollo de hilo sisal, y empezó en medio del ensayo, mientras seguía la actividad, y seguían las consignas, y seguía el desbarajuste, que a veces es el ensayo, que es una cosa múltiple, donde la dirección está hablando, está estimulando, está proponiendo, la actuación está concentrada en los desarrollos de lo propio, entonces suceden muchas cosas a la vez. En ese marco, él empezó, con unos clavitos que había en la pared, a poner el hilo sisal, agarrarlo, y a pasarlo, y al rato, en un par de segundos, se había constituido un universo muy ingenuo, muy elemental, pero muy poderoso visualmente, que eran estas líneas, que producía el hilo sisal, en el espacio, donde empezaron a colgar, unos dibujitos infantiles, de cuando eran del colegio, y entonces en minutos, se creó una imagen, de una potencia enorme, gran parte de esa potencia, era ver el proceso, gran parte de la potencia, no era lo estrictamente escenográfico, no era que había una ocurrencia, una idea imaginaria singular, sino que era, que la observación se basaba también, en que vos habías visto la precariedad, de la construcción, habías visto como el actor, de manera media zarosa, y participando también, de la situación que se iba creando, había ido uniendo estos puntos, dentro del espacio, y convertía ese hilo sisal, en una escenografía extraordinaria, bueno, esas situaciones, están poblados los ensayos, quiero decir, las situaciones aportativas, singulares, poéticas, propias, que son, que son respuestas técnicas, de gran, de gran envergadura, pero que no están tan pensadas, que hay una acumulación, que el ensayo ha dado, una información de lenguaje, donde la intuición poética, de la actuación, le permite, de repente, tomar partido, y generar campo propositivo, en territorios como este, el territorio del espacio, que parecería, si no, un lugar más, un coto más cerrado, a la escenografía, a la dirección, a la idea de lo visual, ¿se entiende? Entonces digo, también lo azaroso, lo azaroso, lo arbitrario, algunas cosas que, que a uno le gustan, no sé cómo decirlo, que le gustan, que te parecen teatrales, que te parecen, que encontraste una posibilidad, a mí siempre me preocupó mucho, los ligues, los encadenamientos teatrales, que permitan, sostener una lógica teatral, propia, donde vos aceptes, que eso tiene una verdad escénica, donde aparece, un campo de, de soporte, que vos, yo lo que digo, no salta a la púa, como si uno dijera, yo puedo, unir esta melodía, con esta otra, y no se ve, el movimiento, de haber cambiado, de banda sonora, sino que de repente, la melodía, contiene la variante, y el, el, el salto, a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, con un, con un sentido más, vos tenés un sentido más sinfónico, un sentido más musical, sí, mirá, que es curioso, porque yo soy medio una bestia, musicalmente, no soy una persona, muy, muy particularmente sensible, pero sí, yo siento eso, que a mí me preocupa mucho, la aceptación, inclusive, me tranquilizo enormemente, como director, cuando yo puedo, no sólo contar la narración, sino contar la melodía narrativa, de cómo las situaciones, crecen, bajan, se instalan, de repente estallan, cuando ya comprendo, que puedo contar el cuentito, de manera atractiva, inteligente, para, para convertir el chiste, en un agenciamiento, más personal, cualquiera que cuenta chistes, o que cuenta relatos, sabe que hay determinado momento, donde el chiste, depende de cómo lo cuentes, depende de cómo, de cómo ejecutes el tiempo, utilices, las, los distintos momentos, de la narración, para hacerte presente, este, cuando, cuando yo logro, acercarme ya a eso, estoy muy tranquilo, como director, ya, ya la sensación que tengo, es que, todavía me falta, seguramente, trabajar, o nos falta trabajar mucho, pero que ya, que ya te tengo, sería, que ya, he domesticado a la bestia, que la bestia, no, no, no me es ajena, que, que tiene libertad, y que se va a mover, y que yo debo dejar, también, esos huecos, para que, para que la obra, se dispare, para lugares, que también, sean insospechados, para mí, porque si no, existe el riesgo, de la repetición, en general, la crítica, el pensamiento, no opera, sobre esa zona, porque cree, que la diferencia, está en la obra, que dice, es una obra distinta, antes se trataba de tal cosa, ahora se trata de tal otra, entonces, la obra es distinta, y sin embargo, la obra es igual, en términos rítmicos, en términos compositivos, en términos de utilización, del espacio, que tampoco es la escenografía, el espacio, porque si no, el arte, de lo teatral, se va reduciendo, a una escala, muy infantil, si cada una, de esas categorías, parecen presuponer, o estar regidas, por el sentido, entonces, los cambios, si bueno, hemos trabajado, sobre una escenografía, de tal naturaleza, y hay un enorme cambio, y a lo mejor, el tratamiento, sobre el espacio, en el sentido profundo, no hay un cambio, muy sustantivo, entre tal producción, y tal otra producción, este, quería preguntar, vos, que tantos, tantos años, y horas, has dado, y tanta gente, le has dado clases, se aprende, porque, porque se le da, tan poca bola, si uno, aprende a improvisar, esto, eso, escena, que eso, pero, hay poca gente, que, como si, o podés enseñar, a ensayar, o se va, se va, uno va encontrando, el modo, como, como se deja de lado, en la enseñanza, la idea de, hay que aprender, a ensayar, sí, me parece que, ahí, a lo mejor, yo difiero un poco, porque a mí me parece que, en el teatro independiente, en el teatro alternativo, digo, el teatro, que surge, de manera muy fuerte, y constituye discurso, en los años 80, propone, de alguna manera, una forma de agruparse, una forma de, de puntos de partida, y algunas modalidades, de ensayo, y genera un lenguaje, quiero decir, inclusive, trae aparejado, un problema, que es que se dogmatiza, y se empieza, a quedar demasiado expuesto, a creer que es, el agrupamiento, las formas de convocatoria, el hecho de que el director, sea el mismo que escribe, empieza a confiarse, demasiado, en los procedimientos, y los lenguajes, se debilitan, porque, nosotros hemos visto, durante todos estos años, como, cierto, cierto lenguaje, que venía, de ese tipo de teatro, se multiplicó, creció exponencialmente, pero también, se debilitó, entonces, yo pienso que, que uno, va acumulando, información, sabe, que tiene que, elegir, y tener, tiene que elegir, las pruebas, que va a ser, en función de, de cómo, crear categorías, entonces, a mí me importa, muchísimo el espacio, entonces, yo le otorgo, durante un tiempo, de trabajo, no un trabajo, específico, al espacio, pero sé, que todo lo que voy a asociar, todas las propuestas, también, es para, contagiar, y para crear, una, una reflexión, activa, sobre el espacio, sobre el espacio, concreto, sobre las posibilidades, teatrales, que ese espacio, tiene, los grados, de teatralidad, que ese espacio, que elegimos, y que además, está multiplicado, por el sentido, que le otorgamos, a ese espacio, tenga, pero, es decir, no sé, es apaisado, el espacio, va a ser muy apaisado, entonces, tenemos que aprender, a circular, a gran velocidad, por un espacio, muy angosto, sin chocarnos, va a ser, un elemento, muy concentrado, muy chiquito, y entonces, como era el pecado, donde se creaba, un elemento, de combustión, y de complot, desde el espacio, porque era una pieza, de tres, por tres, y querían tomar el poder, y matar a un sector importante, de la población, entonces, grandes mundos, grandes mundos, que parecería ser, también, un tema argentino, un núcleo, iridicente, de comportamiento, cultural argentino, grandes posibilidades, grandes mundos, grandes asociaciones, y al mismo tiempo, un mundo, muy reducido, muy contenido, como si uno dijera, todo el tiempo, nosotros estamos al borde, del estallido, porque tenemos, grandes ideas, grandes emociones, grandes sentimientos, y al mismo tiempo, nuestra vida, se haya comprimida, todo, todo, todo argentino, de bien, tiene cierta percepción, de que la vida, es otra cosa, o que podría ser otra cosa, o que, está por debajo, de su potencia, entonces, por ejemplo, eso, es una idea, cómo elegir el espacio, después, lo que no es una idea, cómo distribuir los cuerpos, cómo armás los circuitos, para que las escenas, no se te repitan, cómo, lo que se dice habitualmente, que es medio horrible, cómo marcas, el espacio, para que el espacio, tenga dinámicas propias, lo mismo, cómo podría pasar, con, la distribución narrativa, de las situaciones, cómo, cómo se va, eso, cómo se va avanzando, cómo se va construyendo, yo creo que uno aprende mucho, en las clases, por lo menos, yo he aprendido muchísimo, 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 y, me he aprendido muchísimo, también, en el sentido, de observar, de probar, de, de acumular, las clases, son un territorio, de mucha experimentación, sobre todo, si uno, no se la cree, si uno no cree, que es el maestro, y que tiene que enseñar, si no, es una situación, de intercambio, de entrenamiento, donde hay una disponibilidad, a escucharse, a poder intercambiar, donde todo está, en cuestión, ¿no? También es cierto, que las clases, han promovido, a veces, malos entendidos, profundos, porque, esa presunción, de ese, de esa actividad, tan determinada, por la pasión, por lo poético, por la búsqueda, queda un poco, reducida, a una transacción, de índole comercial, donde, alguien, paga, para, aprender algo, con lo cual, el interlocutor, queda obligado, a, a tener que, darle, en devolución, este, un supuesto saber, y ahí, siempre, se corre el riesgo, de la, para decirlo simpáticamente, de la explotación, quiero decir, donde, la presunción, de un saber, genera, una, una, un lugar, de explotación, del otro, el alumno, queda, igualmente, el alumno, está siempre, en mejores condiciones, de, de liberarse, de ese yugo, que los coordinadores, o que los maestros, quiero decir, que el riesgo, de, de, de atontarse, es mucho más expresivo, en los maestros, de teatro, que en los alumnos, de teatro, quiero decir, que la idea, de tener que sostener, un lugar de saber, o un lugar de afirmación, y tener que dar respuestas, en general, produce, decaimiento intelectual, produce, sí, produce tontería, este, entonces, en el alumno también, pero, está más libre el alumno, se puede ir, puede abandonar, puede dudar, en cambio, el, el, el estar tres o cuatro veces por semana, teniendo que sostener, la creencia, de que tenés un saber, es, es, es bravo, ¿no? Es, es, es bastante deformante, como experiencia. Y vos, en tu, en tu experiencia, tanto como actor, vos, este, se me ocurría, has tomado cosas de, de, de personas, en, en lo concreto del ensayo, se me ocurre, tus experiencias con Tato, Pavlovsky, que hace poquito, se hizo el aniversario de la muerte, o, o de URE, o de, vos tomaste cosas de alguien, que viste otra modalidad, que te, que te ayudó a pensar, de otra manera, el ensayo. No, no mucho, de, de Tato tomé mucho, a nivel más general, de él como actor, todo lo que sería, eh, las onomatopeyas de Tato, la, el, el slang, disparatado, de, de la mezcolanza, la zanata, eh, había algo, eso es muy propio, de la actuación argentina, digamos, ¿no? Fidel Pintos, mucho en la actuación popular, la, 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 la idea del, eso, de la onomatopeya, de la gestualidad, por encima, del discurso de la palabra, eso, siempre me resultó muy, muy atractivo, en él, y él tenía una posición, cuando, nos encontramos, y trabajamos juntos, él ya tenía una posición, eh, que le venía del psicoanálisis, muy multiplicadora, muy vinculada, a, a, a tener una mirada sobre la escena, de fractura, de desorden, muy influenciado por el teatro del absurdo, muy alejado del teatro rioplatense, de los modelos tradicionales, del realismo, y con mucho, eh, con mucha idea, de una idea alternativa, como una idea no profesional, de corrimiento, eso fue de gran influencia, me sirvió mucho, cuando, lo conocí a Ure, aunque nunca tuve una relación, muy, 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 muy profunda, igual, fue buena nuestro vínculo, a mí me ayudó mucho, saber, que él, tomaba, de su experiencia, eh, en las terapias de grupo, y todo, la idea del yo, del yo auxiliar, del tipo que le habla, y que entonces eso lo había trasladado, yo ya lo hacía, me había, me acuerdo que me había, eh, sorprendido mucho leer, eh, Grotowski, cuando Grotowski habla del compañero imaginario, del director como un compañero imaginario, que le habla al actor, este, y, 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 y como, por otro lado, mi experiencia estaba fundada en la actuación, el, el, el estar en la escena como director, era, estaba muy asociada con actuar, entonces, yo hablaba todo el tiempo, y señalaba, o estaba dentro de la escena, de hecho, siempre se me hizo muy importante tener, eh, asistentes de dirección, que pudieran tomar notas, y todo, porque, porque si no había muchas cosas del ensayo, que al estar tan adentro, yo perdía, o no, o no tenía un, un registro, pero, pero sí, deber actuar, deber actuar a, a Dumont, a Inda Ledesma, a Lupi, y cuando Lupi hacía teatro, a Halcón, que pertenecían a otra, a otra, a otra zona, pero que era sorprendente, ciertas cosas, me acuerdo mucho, en el caso de Halcón, cuando le pude preguntar, sobre, sobre cómo, cómo hacía algunas cosas del texto, y él me contaba que, lo marcaba con lápices de colores, que hacía como una especie de procedimiento ingenuo, infantil, donde se marcaba, con los lápices de colores, las distintas tonalidades, que sobre el texto, se planteaba, como una guía, como una cartografía, que él se armaba sobre eso, y después los compañeros actores, aprendí mucho de Pompeyo, mucho de Urdapilleta, mucho de, bueno, de muchos, de María, de Ana, digo, aprendí en el sentido de que, de, 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 de verme sorprendido, también, por, 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 por las respuestas expresivas, por las potencias que ahí se desarrollaban, sobre todo a través del tiempo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, pude ver de vuelta, la versión esa oscura, que se ve, y antigua de Humble, y me quedé fascinado con lo que hacían Pompeyo y Urdapilleta, quiero decir, no es que lo desconocía, pero no, no, no daba crédito ahora a esa, a esa, a esa singularidad, ¿no? Este, sí, sí, y después uno aprende, aprende de manera casual, aprende a, a no hacerse tantos problemas por cosas que no son importantes, yo cuando empecé en mis primeros años como director, sufría mucho por cosas que después empecé a entender que, no, no, que no eran tan importantes, liberarse de ciertos, también de ciertas obligaciones, o de ciertos excesivos procedimientos, ser más sobrio, dejar que, que la cosa fluya sin tanta aparición de la dirección, ¿no? Es una cosa que yo veo muy críticamente cuando veo teatro, cuando la, cuando la dirección aparece mucho, cuando los procedimientos, de dirección, se, se hacen muy ostensibles, ¿no? la dirección tendría más que constituir y después diluirse, de algún modo. sí, sí, estar muy atrás, estar muy atrás, si no, es muy, bueno, lo mismo que pasa con la actuación, cuando la actuación se hace muy presente, el procedimiento, y la indicación de lo que está actuando, bueno, vos te alejás, porque se te hace poco auténtico, se te hace poco genuino, digamos, se te hace demasiado evidente, es como alguien que quiere ser gracioso, y quiere ser gracioso, y quiere ser gracioso, en general, te dan los huevos, este, no, 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 no te produce gracia, este, bueno, ¿qué tengo? ¿Tenés ganas de ensayar? Entonces, sí, sí, tengo ganas de ensayar, estábamos con muchas ganas de esto, de, de la gesta heroica, nos quedamos muy calientes, muy calientes, muy calientes, muy calientes, lo habíamos ensayado mucho, y estábamos muy contentos, muy, muy, con mucha expectativa, nos había venido muy bien tener a Macri, a ese modelo tiránico y estúpido que nos proponía la política, que ejercía el macrismo, este, insisto, no de manera directa, pero teníamos una visión muy crítica del IAR, muy crítica, era, era, era un padre y un, y un rey, muy arbitrario, muy negativo, muy negativo, no había ningún tipo de resarcimiento, a diferencia de la obra original, donde el IAR, de alguna manera, sobre el final, recupera su sensibilidad, o recupera, a través del dolor, recupera cierta conciencia de lo que ha hecho, en el nuestro, no había ningún tipo de salida, era pura repetición, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siempre con el mismo desconsuelo, la verdad es que sí, a mí me encanta ensayar, la paso bien, me divierto, llevo ideas, discuto, promuevo, propongo, dicho, para que todo el mundo va a entender esto, voy al frente, voy al frente, como loco, este, no, trabajo muchísimo, trabajo muchísimo, trabajo muchísimo desde el punto de vista imaginario, imagino, 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 y lateralizo, lateralizo, he aprendido a aceptar, mantenerme lo que dice Bacon, acerca de no ilustrar, de no, de trabajar en torno a la mancha, de no definir, para no ilustrar, ¿no? Entonces, eso lo he aceptado, entonces me da, me da mucha tranquilidad, la paso bien, eso. Volviendo al principio, y por ahí para ir cerrando, ya hace rato que venimos hablando, sí, yo creo que vos, te gusta más ensayar que hacer obras. Sí, sí, la paso bien, igual también, después soy un buen observador, y discuto, y voy, voy a ver, voy a ver las funciones, yo no entiendo los directores, que abandonan los espectáculos una vez estrenados, ¿no? Esa es la práctica del teatro comercial, de un vínculo que la dirección sostiene hasta que estrena, y después va de vez en cuando, para que no se le desordene mucho la obra, cosas por el estilo. Pero yo creo que la dirección debe participar en el proceso, es otra su función, está mucho más acotada, pero debe participar, debe cambiar cosas, uno aprende cosas que ve, que pueden modificarse, que se pueden modificar, que pueden mejorar, y que las entiende durante las funciones, no las ha visto antes, y también el orgullo de pertenecer a eso, nada sostiene ese vínculo que no sea, lo digo con cierto pudor, el amor que vos tengas por esos actores, el amor que tengas por ese material, tu sensación de que eso te expresa, de que ahí vos estás muy presente, y que entonces, el lugar de la dirección es un lugar que se gana, lo mismo que pasa en el inicio, ¿quién dirige? ¿Quién dirige? El que dirige. ¿Quién es el director? El que dirige. El que dirige ese barco, el que organiza las fuerzas, el que promueve las estrategias, el que decide la utilización del tiempo, de los ataques, es de cómo presentarse, es una extraordinaria experiencia dirigir, es una extraordinaria experiencia dirigir, y el ensayo es una experiencia extraordinaria, los buenos ensayos son un goce, son un saque de intensidad, de alegría, no lo digo ingenuamente, lo de la alegría, como diciendo tenemos que pasarla bien, y nos queremos mucho, no, me refiero a la sensación de la potencia que tiene un buen ensayo, y lo que te pasa cuando tenés un mal ensayo, que te deprimí, que todo el mundo está con la cara media contrita, a diferencia de cuando circula, que todo el mundo quiere volver rápidamente a ensayar, está esperando el próximo ensayo para reafirmar esas puntas del lenguaje que se vislumbraron, y eso es extraordinario, cuando eso ocurre, cuando vos tenés la sensación de que algo de la maleza se empieza a correr y vislumbrás un poco algunas escenas, todo eso es extraordinario, es un momento de gran potencia, de gran creatividad, y de gran afirmación del teatro, sobre todo el teatro alternativo, el teatro que no está determinado, ni domesticado por la industria, por la estructura, ni por la plata, y que los lugares se ganan, y se confirman por deseos teatrales, cuando vos decías al principio de todo, con quienes uno trabaja, con las personas que te quieren, y con las personas que querés y respetás, porque si no las querés y no las respetás, el viaje va a ser largo, y va a ser incómodo, entonces, ahí hay, no lo digo de manera pendenciera, pero hay que rescatar esa idea de la independencia, de una, de un, de procesos, que tienen su propia dinámica, que tienen su propia investigación, que tienen sus propios, sus propios códigos, eso, bueno, ya nos hemos pasado, bueno, pero, me parece que, eso, instamos mucho a, a la gente a que, a que se una, a que constituya muchas patrullas perdidas, y que, pensamos mucho, sí, claro, claro, sí, muy, muy, muy importante, la, 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 la posibilidad de mantener, como se pueda, de la manera que se pueda, la idea de la, eso, decir, todas las palabras son un poco tontas, iba a decir, la llama, la llama, más de, no, pero digo, está bueno ensayar, está bueno imaginar, está bueno producir, está bueno pensar, que el sistema artístico, en este caso, el teatro es una forma, también, de participar en las gramáticas sociales, de discutir, de poder defenderse de la realidad, que es muy hostil, muy hostil, muy desalentadora, el nivel de imbecilidad que hay, en el mundo, y el nivel de, sí, de, de inmoralidad, ha llevado al planeta, al borde de la extinción, tenemos, 15 provincias incendiándose, además del coronavirus, ¿no? 15 provincias, se están incendiando, se están incendiando bosques, muertes de animales, es verdaderamente, eh, una política depredadora, la del hombre, que, que, nada, que el teatro nos enseña, todo lo contrario, nos, nos, nos obliga, digo, a tener una actitud de cuidado, de funcionamiento colectivo, en ese sentido, es muy ejemplificadora, no, no, no podés ensayar solo, lo, lo que estamos padeciendo ahora, con el tema este, de la virtualidad, es que nos falta, la posibilidad, de compartir, de estar con el otro, de asociar con el otro, de, bueno, esas cosas. Bueno, te agradezco mucho, Bartolo. No, no, te agradezco mucho a vos, muy, muy generoso, y, muy cálido, como siempre, y espero que, que el festival les vaya bien, y que vaya mucha gente, y que la gente tenga ganas de, de hacer teatro, y que cuando, recuperemos nuestra posibilidad, de, de, de juntarnos y todo, empujemos para, para ese lado. Bueno, Bartolo, y una cosa, última, es, muchas gracias, por dar de vos tanto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno.